Estás escuchando Relatos de la Noche La tormenta llegó sin aviso En cosa de minutos, truenos, relámpagos y una lluvia que parecía botar el cielo abajo azotó el pueblo Sin embargo, sus pisadas las sentían el techo tan o más fuerte que la misma tempestad No eran pasos lentos o pisadas cautelosas echando Al contrario, se sentían con mucha fuerza Ahí estaban, saltando nuestro techo, golpeando nuestras ventanas Y no era solo una, sino dos Y querían entrar Cierro mis ojos y tengo vivos los recuerdos de aquella noche Sentado en el suelo, entumecido del miedo, del pavor Y el horror más grande que un niño puede experimentar a sus once años Cubría mis oídos con mis manos intentando no escucharlas y rezaba Rezaba todas las oraciones que mi madre me enseñó para que no entrara nuevamente Tampoco quería mirar Pero cada vez que entreabría mis ojos para observar lo que ocurría a mi alrededor Recuerdo ver a mi madre llorando, desesperada Afirmando la puerta de entrada y de espaldas a ella Sosteniendo un mueble que evitara su entrada como barricada Mi hermano mayor, martillo en mano, clavaba unas enormes tablas en la ventana Todo servía para protegernos esa noche Sus rostros reflejaban un miedo indescriptible Mi madre lloraba lanzando gritos desgarradores que ni siquiera con tapar mis oídos dejaba de escuchar Los truenos eran cada vez más intensos Cada relámpago era la antesala de las tronaduras del cielo que remecían las ventanas Y la casa entera Mi padre ya llevaba varios minutos ahí afuera Armado solo con su escopeta de casa y un crucifijo Persiguiendo esas cosas Esas cosas horrendas Que intentaban llevarse a mi hermanito Hasta antes de aquella noche Las brujas para mi eran solo leyendas Mitos y parte de los cientos de historias que se contaban Y que recorrían pueblo en pueblo por generaciones También muchas veces Un método efectivo para asustarnos cuando desobedecíamos a nuestros padres Nunca podría haber imaginado que aquella navidad Descubriría la verdad Que si existen Que son tan reales como el mismísimo mal Y que hay que temer Hay que temer y rezar cuando se hable sobre ellas O cuando alguien afirme que las ha visto Los días previos a esa navidad fueron extraños Había un ambiente distinto Claramente era la antesala a lo que ocurriría en el pueblo aquellos días Y a la experiencia que viviríamos junto a mi familia La gente comentaba rumores sobre extrañas apariciones Apariciones por las noches que ciertas personas estaban percibiendo Sombras deambulando por los techos Pájaros enormes que rondaban las casas Todo esto era parte de los rumores que corrían de boca en boca Había también un excesivo ladrido de perros casi todas esas noches Los que duraban por largas horas Don Carlos Dueños de uno de los almacenes más populares del pueblo Era quien Escuchaba Y a donde llegaban la mayoría de estos rumores Un día que fuimos de comprar su almacén Nos comentó que la señora Marta Contaba que desde ya varias noches Venía divisando brujas acechando Y saltando por los techos de las casas Con mayor atención En cuyas familias había pequeños recién nacidos La señora Marta era una anciana de edad avanzada Que vivía en una enorme casa Esquina de varios metros de terreno Y una de las más antiguas del pueblo Su ubicación le daba una excelente vista A la comunidad donde residíamos Justo al frente Donde se agrupaba el mayor número de viviendas Y de familias de la zona A su edad ya casi no dormía Decía que solo con un par de horas de sueño le bastaba Por ello contaba con bastante tiempo Tanto de noche como de madrugada Para sus averiguaciones Y observar lo que ocurría en el pueblo Esto le dio la fama de conventillera Ya que se la pasaba contando chismes Creando o inventando intrigas Muchos pensaban también que Debido a su edad avanzada Ya estaba presentando problemas mentales Es por ello y por lo anterior Que no dieron mucho crédito a sus comentarios Y a las supuestas apariciones de brujas en el pueblo Que ella comentaba Un grave error Debimos haberle creído Con el pasar de los días La obsesión por las brujas de la señora Marta Se acrecentó A tal punto que Esperaba a las familias que tenían bebés O hijos pequeños en la puerta de sus casas O concurría a los negocios Y avenidas principales del pueblo Para toparse con ellos Y advertirles sobre estas apariciones Biblia y Rosario en mano Comenzó a recorrer diariamente las calles Transformándose en una especie de predicadora Presagiando la llegada de estas supuestas brujas Y nos decía que debíamos rezar Rezar y proteger a nuestros hijos A la casualidad de que una mañana Al salir de compras Mi madre, mi hermanito recién nacido y yo Nos topamos con ella Circulábamos por una de las calles principales Cuando apareció sorpresivamente Doblando de una esquina Al vernos Aceleró sus pasos Pese a que venía de frente a nosotros Y nuestro encuentro era casi inevitable La rapidez con la cual caminó para abordarnos Me causó algo de miedo Pues si bien la conocía Nunca la había visto en este estado tan acelerado Apenas se paró frente a nosotros Dirigió toda su atención al coche Donde teníamos a mi hermanito Murmuró una especie de bendición Y luego realizó la señal de la cruz frente a él Luego se dirigió a mi mamá Está bautizado Preguntó sin mediar rodeos Ni quitarle la vista de encima al bebé Aún no, doña Marta Ya pronto lo haremos Contestó mi madre con un poco de molestia Por la intromisión Hágalo ahora Antes de que sea demasiado tarde Ellas ya están aquí Las he visto por las noches Merodear las casas Arriba de los techos Caminando, volando Como guajolotes En busca de bebés recién nacidos Para chuparlos Para extraerles su vida Anoche estaban en su techo Eran dos Las divisé muy claramente Se quedaron ahí por varios minutos Agachadas Silentes Buscando algún lugar por donde entrar Escucharla fue como un balde de agua fría Se me congeló la sangre Y me horroricé de tal forma Que abracé a mi mamá instintivamente Y ella creo que También sintió miedo De un segundo a otro palideció Y su reacción solo fue dar La media vuelta Y caminar rápidamente a la casa La señora Marta Nos comenzó a seguir gritando Insistiendo Cierren todas sus puertas y ventanas Permanezcan juntos por las noches Cuiden al bebé Pongan una tijera abierta Sobre su camita Y recen Aceleramos aún más el paso Y al cabo de unas cuadras Por fin la perdimos de vista No, claro Sin quedarnos con la preocupación De sus dichos Esa noche Después de tan tétrico episodio Yo no podía dormir Cerraba los ojos Y veía a doña Marta Repitiendo cada palabra Sobre esas bugas Tenía muchísimo miedo No podía creer Que a vísperas de Navidad Mis pensamientos eran Esas brujas Y no las ansias Por la llegada de la noche buena Cenar y abrir los regalos Alrededor del árbol de Navidad Junto a mi familia De solo imaginar Lo que sería ver O sentir a una de esas cosas cerca No me dejaba dormir Fue tanto mi miedo Que fui a la pieza De mi hermano mayor Para pedirle dormir Con él esa noche Creí que así me sentiría Un poco más protegido Y podría conciliar el sueño No recuerdo con exactitud La hora Pero el perro del vecino Comenzó a ladrar De forma desesperada Y me despertó abruptamente Los ladridos duraron bastantes minutos Casi como una hora Pero lo que terminó por inquietarme Fue que de un momento a otro se cayó Dejó de ladrar de la nada Luego de un chillido De dolor del animal Como si alguien Lo hubiese golpeado Y regañado Ese silencio abrupto Por el que tanto esperé Para reconciliar mi sueño Dio paso a algo mucho peor Fue en ese silencio En que las sentí Por primera vez Y luego las vi Ahí estaban Sobre el techo De nuestro vecino Eran algo torpes Pues hacían demasiado ruido Al trepar Sin saber aún Que eran esas brujas Me levanté Y asomé por la ventana Por el inquietante ruido La ventana de la habitación Daba justo a la parte lateral Del terreno De nuestro vecino Y estaba oscuro La alumbrada de la calle Era débil Y no llegaba con fuerza Por el costado Y patio de las casas Corrí la cortina Y eché un vistazo general Sin ver nada Fuera de lo común Y luego miré Hacia el techo Ahí estaban Sentadas en cuclillas Mirándome fijamente Desde ya varios segundos Atrás Como esperándome Como sabiendo Que me asomaría Cerré rápidamente La cortina Horrorizado Mi corazón Comenzó a latir A mil por hora Un escalofrío Recorrió todo mi cuerpo Para terminar Orinándome De tanto pavor Indescriptible Que sentí Moví a mi hermano Intentando despertarlo Quería decirle Lo que había Ahí afuera Pero las palabras No salían De mi boca Solo lo podía mover Sacudir Pero se molestó Y me retó En medio De su pesado sueño Duérmete ya No es hora Para que estés molestando Corrí al cuarto De mis padres El miedo era tal Que no me salía Siquiera el llanto Abrí la puerta De un golpe El cual los despertó Y atónitos Asustados Me miraban Preguntándome Qué me pasaba Inmóvil En la puerta Reventé en llanto Mi madre Corrió a abrazarme Y volvió a preguntar Qué Qué me sucedía Las brujas Las brujas Están afuera Repetía una Y otra vez Mi padre Se incorporó Al abrazo Me besó En la mejilla Intentando calmarme Luego me trasladaron Al baño Para asearme Y cambiar Mi pijama Empapado Un rato después Me encontraba Ya en cama De mis papás Protegido Insistiéndome En que solo Fue una renta Pesadilla Y hubiera dado Lo que fuera Porque hubiese sido Solo eso Lo que pasó Al día siguiente No fue coincidencia Un hecho horrendo Con el cual Despertó el pueblo Había Fallecido Un pequeño bebé De un año Aproximadamente De una familia Residente A pocas cuadras De nuestra casa Al parecer Había muerto De una insuficiencia Respiratoria La noticia Dejó Atónita A toda la comunidad Era una familia Nueva en el pueblo Y por ello Quizás Nadie quiso Preguntar Mayormente Qué había pasado Y por respeto Al dolor Que estaban viviendo Claro Pese a ello Comenzaron A rondar Rumores Por todo El lugar De que el bebé Fue víctima De las brujas Que había aparecido Muerto Afuera de su habitación Sin explicación Alguna Morado Asfixiado Decían Que había sido Chupado Para rematar Vimos por la mañana A nuestro vecino Enterrando a su perro Para estas alturas Había una especie De pánico Generalizado En el pueblo Muchos creían A ciencia cierta Que las brujas Habían sido Responsables De la muerte De ese bebé Y comenzaron A resguardar A sus hijos Y a sus familias Muy temprano En sus casas Cerrando puertas Y ventanas Con mayor seguridad A las cinco De la tarde La comunidad Parecía un pueblo Fantasma Nadie quería Estar en la calle Cuando llegaba A la oscuridad El clima invernal Hacía que la noche Llegara más temprano Que de costumbre No siendo Todo esto suficiente De la nada Pareció La señora Marta Frente a nuestra casa Biblia en mano Persistía En sus plegarias Y no cesaba De repetir Que las brujas Vendrían esa noche Que no pararían Hasta devorar A todos los bebés Del pueblo Que necesitaban De sus vidas Para rejuvenecer Y que chuparían A los bebés Por su mollera Con sus enormes picos Transformadas En guajolotes Que no los dejáramos Solos Ni por un segundo Por las noches Y que rezáramos La tormenta Cayó sin previo aviso Lo que oyentó A la señora Marta Y es que En cosa de minutos El cielo se tornó negro Y viento Y relámpagos Anunciaban un gran temporal Luego del episodio Con doña Marta Mis padres Se quedaron Reflexionando Sobre el tema Sobre lo que Estaba ocurriendo Habían sucedido Demasiadas cosas Inexplicables En tan pocos días Que creo que Comenzaron a creer En esta historia De brujas Eran demasiadas Coincidencias Solo era cuestión De unir las piezas Y todo se transformaba En algo hasta Verosímil En pocas horas La lluvia dio paso A una tormenta Y los truenos Partían en el cielo Era el peor clima Que podíamos tener En vísperas De noche buena Claramente No era lo que esperábamos Para la navidad Sin más que hacer Nos dispusimos A descansar Cerramos puertas Y ventanas Con más seguridad Que la habitual Y nos fuimos Y nos fuimos A nuestras habitaciones Pedí a mis padres Dormir con ellos Y accedieron Creo que en el fondo Sentían Tanto miedo Como yo Mi hermanito pequeño En su cuna Terminaba de tomar Su leche Y mi mamá Lo acurrucaba Para que se quedara Dormido Mi padre Por su parte Intentaba distraerse De todo Viendo la televisión Y yo Yo caía lentamente En un profundo sueño La noche anterior No dormí casi nada Por culpa de De las brujas Gritos horrendos Llanto escarrador Viento Lluvia entrando En la habitación Eso fue lo que me despertó Y fue el paisaje Con el que me encontré Al abrir los ojos Escenas que quedarían Grabadas por siempre En mi vida Momentos aterradores Que marcarían Mi infancia A tal punto que hoy Veinte años después Recuerdo cada momento Como si hubiese sido ayer Podría contarlo Una y otra vez Cientos de veces Con el mismo lujo De detalles Creo que nadie Podría olvidar algo así La escena Mi padre Crucifijo en mano Protegiendo con su cuerpo A mi madre Y ella ahí atrás Inmóvil Aterrada Aferrándose al brazo De mi padre Casi a punto De desmayarse La escena que vi Me desorientó Por completo Ambos dirigían Su atención Hacia la ventana Yo me senté Asustado en la cama Rápidamente Y tuve que reaccionar De golpe Ante lo que estaba viendo Miré a la ventana Pero tuve que moverme Un poco Para observar con claridad Porque mis papás Me tapaban Lo que vi Sencillamente fue La imagen más horrenda La imagen más horrenda Terrorífica Traumatizante Que alguien puede observar En su vida Eran ellas Ellas Las brujas No una Sino dos Horrendas Y asquerosas A tan solo unos metros De nosotros Me tallé mis ojos Por unos segundos Como queriendo despertar Deseando haber visto mal Deseando que todo Tan solo fuera Una ilusión Pero no Ahí estaban Ambas Al pie de la ventana La cual se encontraba Abierta De par en par El viento De la tormenta Entraba por esa ventana Trayendo con él Toda su furia Mojando la habitación Estas horrendas Criaturas No tenían Vestimenta alguna Pero con el viento Las cortinas A sus espaldas Parecían vestirlas Tenebrosamente Sus cuerpos Estaban totalmente Desnudos Viejos Y huesudos Parecían Dos ancianas Totalmente desnudas Y mal alimentadas Su postura Encogida de hombros Y semi agachada Como con jorobas Les da un aspecto Demoníaco Tédrico Su piel se notaba Grisácea Con deformidades Y protuberancias En todas sus extremidades Sus rostros Notaban una sonrisa Demoníaca Como burlona Como complacer En lo que hacían Su pelo Muy largo Canoso Casi blanco Y maltratado Ambas Criaturas Asquerosas Estaban empupadas Con la lluvia Lo cual Estaba un aspecto Aún más Tétrico Una de ellas Protegía a la otra Tal cual Lo hacía mi padre Con mi madre No entendía No entendía con claridad Todo lo que estaba pasando Todo lo que estaba Ocurriendo en la habitación Hasta que seguí observando Hasta que vi ya con mayor Atención la escena Ya completamente Despierto Y mis sentidos Y mis sentidos activados Entonces lo vi Mi hermanito Mi pequeño hermano Colgaba de una de las manos De esa asquerosa bruja La de atrás Esta lo sostenía De uno de sus piecitos Como si fuera una presa A punto de llevárselo Para ser devorado Escondiéndolo El ruido de la tormenta Acallaba el llanto Desesperado de mi hermano Pero el de mi madre No Los gritos de dolor De mi madre Eran tan horrendos Y estremecedores Suplicándole estas cosas Que le devolvieran A su bebé Que ni el más fuerte De los truenos Lo acallaba Al pasar unos instantes Mi hermano mayor Entró en la habitación Con la escopeta De mi padre Y rápidamente Se la dio Y este le apuntó A las brujas Comenzaron a retroceder Lentamente Intuyendo la amenaza Y escaparon por la ventana Llevándose consigo A mi hermano Mi padre No vaciló Ni un segundo Y disparó El impacto Fue de lleno Y el chillido De dolor De la bruja Fue ensortecedor Sus gritos Se mezclaron Con los de mi madre Con los de mi padre Con los de mi hermano Con los míos Esa habitación Fue por unos segundos Del infierno mismo El disparo Pese a dar en el cuerpo De una de las brujas No fue suficiente Para evitar Que huyeran Por la ventana Mi padre En un acto Desesperado Y heroico La siguió No iba a permitir Que se llevaran A mi hermano Aquella noche Por instinto Quisimos seguir A mi padre Pero él nos gritó Rápidamente Que nos quedáramos Adentro Que cerráramos Toda la casa Quedamos Perplejos Junto a la ventana Por algunos minutos Desgarrándonos De dolor De sufrimiento Pero no había Tiempo Para lamentos Esas cosas Esas brujas Asquerosas Estaban allá Afuera en el patio Con mi papá Intentando que no Se llevaran A nuestro bebé Y podían Intentar entrar Nuevamente Debíamos Obedecer A mi papá Y resguardarnos En la casa Mi hermano Colocó rápidamente Un enorme mueble Para trabar La puerta principal Y luego Cogió el maletín De herramientas Y comenzó A clavar Las ventanas Mi mamá No cesaba De llorar Mientras protegía La entrada Ese llanto Desconsolado Es algo Que nunca Que nunca Voy a poder olvidar Escuchamos Varios disparos Esas brujas Estaban heridas O al menos Una de ellas Las escuchamos Por las paredes Trepando Para subir Nuevamente Al techo Y arriba Se sentían Sus pesadas Y torpes Pisadas Como intentando Arrancarlo Más disparos Más gritos Horrendos Y estremecedores De las brujas Les dolía En segundos El conflicto Pareció irse Al patio Trasero Donde se escuchó Un escándalo Infernal Como si estuvieran Destrozando Todo a su paso O por sus heridas No pudieran huir Con normalidad Tuvimos mucho miedo Era mi papá El que estaba Lidiando con estas cosas Y podíamos perderlo Podíamos perder A mi hermano También para siempre Rezamos Solo rezamos Sin parar Más aún Cuando dejamos De escuchar Ese ruido Proveniente De afuera Cuando hubo Un silencio Sepulcral En donde Solo la lluvia Se sentía Un silencio Que nos dejaba Esperando Por un final Que no sabríamos Si iba a ser Bueno o malo Pasaron Solo algunos minutos Pero Nos pareció Una eternidad El silencio Se rompió Cuando golpearon La puerta Con fuerza E insistencia Casi tirándola abajo Sobresaltados Pensamos que eran Las brujas Pero Era mi padre Escuchamos su voz Detrás de la puerta Junto al llanto De mi hermanito Y nos devolvió El alma al cuerpo Recorrimos El mueble Desesperadamente Y abrimos Para que entraran El llanto De dolor Pasó a ser Llanto de felicidad De esperanza La imagen De mi padre Con mi hermanito En brazos Empapados Por la tempestad Fue la mejor Imagen y regalo Que podríamos Haber tenido Esa navidad Mi hermano mayor Corrió rápidamente Por toallas Y frazadas Para secarlos Y darles abrigo Mi hermanito No dejaba de llorar Mientras mi mamá Lo secaba Y revisaba Por si tenía heridas Por si esas brujas Hubieran alcanzado A hacerle algo Revisó rápidamente Su cabeza Y su mochera Gracias a Dios No tenía lesión Alguna Mi padre Exhausto Ensangrentado Dejó la escopeta Firmada En el sillón Y se sentó En él Con las manos En la cabeza Aún estaba Temblando Pero más que por el frío Creo que era Por el miedo Por un miedo Que solo Elvió a luchar Con estas horrendas Cosas Y arrebatarles A mi hermano Nunca sé Segundo Se echó a llorar Traía contenido Todo el sufrimiento Que significó Esa horrible Y traumatizante Experiencia Corrimos a abrazarlo A consolarlo A darle gracias Infinitamente Que era nuestro héroe Y nunca Nunca olvidaremos Lo que hizo por nosotros Aquella noche Han pasado 20 años Y aún vivimos En la misma casa En el mismo pueblo La experiencia Nos dio más fuerza En vez de atemorizarnos El pueblo Claramente Ya no es el mismo La organización Se expandió La modernización Dio paso A nuevos locales Negocios Y supermercados La señora Marta Ya no existe Sus chismes Tampoco Pero lo que Seguirá existiendo Lo creamos O no Son ellas Las brujas Yo no creía en ellas Mucha gente No cree en ellas Pero Lo cierto es que Están ahí Acechando Esperando Tal vez Siguen visitando Otros pueblos Otros hogares Esperando algún descuido Y la oportunidad Para llevarse A nuestros bebés Si bien Volvimos a escuchar Solo algunos rumores E historias de apariciones Durante estos largos años Lo cierto es que Nunca más Hubo un hecho concreto Que siente De algún ataque De estas Brujas De nuestro pueblo Pero sé que están ahí En algún lugar cercano Escondidas Esperando Esperando que dejen de creer en ellas Y que nos descuidemos De que nos descuidemos Pensando que son solo un mito Una leyenda Que siente